Con su permiso, senador Pablo Escudero, presidente del Senado de la República. Compañadas y compañeros, sin duda no puedo más que estar de acuerdo con lo que han dicho quienes me han antecedido en la palabra. Hoy es un buen día, es un buen día porque estamos dando el primer paso para que el Sistema Nacional Anticorrupción en el diseño que dotamos a la nación para acabar con el principal problema que tenemos como generación de políticos tiene que salir bien. Porque el Sistema Nacional Anticorrupción, sí, sí es un conjunto de leyes, sí, sí es un diseño institucional. Sí, sí son nuevas entidades para acabar con la corrupción. Pero principalmente, si lo hacemos bien, puede ser el primer puente que le tengamos a los ciudadanos en la necesaria reconciliación que tenemos que hacer con ellos, en la confianza, en la credibilidad y en la dignidad de una clase política que está trabajando en conjunto para acabar con la corrupción. Veintiocho personas, todas ellas idóneas para el cargo, que tomaron el toro por los cuernos. Veintiocho mexicanos, veintiocho mexicanos que se entendieron a sí mismas como protagonistas de la historia de nuestro país. No es la primera vez que, como Estado mexicano, tomamos esta decisión. La hemos tomado en otras ocasiones. La más reciente, en los años 90, cuando se decidió ciudadanizar la organización de las elecciones. Y todos recuerdan esa epopeya como un momento muy digno. Los nombres de Peshart, de Goldenberg, de Sebadúa, todos ellos siendo consejeros, se recordarán siempre como quienes dotaron de confianza y credibilidad a un naciente modelo electoral. Había la sospecha de que se robaban los votos, pues había que poner a los ciudadanos a cuidarlos. Hoy, que la sospecha está en que la corrupción, como la humedad, se ha metido en todos los aspectos de la vida pública, pues volvemos a confiar en ellos. Volvemos a dotarles de poder. Volvemos a cederles nuestras facultades para que ellos entren a resolver el problema. Y yo estoy contento y estoy seguro que van a ser un buen papel. Este primer comité seleccionador del Comité de Participación Ciudadana no es cualquier cosa. Porque los espacios como estos, si no tienen un buen diseño de selección, pueden estar condenados al cuatismo, al cuotismo o a la falta de credibilidad. Lo estamos haciendo al revés y lo estamos haciendo muy bien. Ojalá, ojalá de verdad, los nueve hombres y mujeres que ocupen estas sillas entiendan el lugar de la historia que van a ocupar. Que no es un encargo temporal ni sencillo. Que no es una tarea simple y de trámite. Que es la posibilidad de que México y nuestra generación de políticos demos el primer gran paso para acabar con la corrupción. Enhorabuena y es tanto, senador presidente.